el combo puro sabor 7 años de trayectoria 6 integrantes y dos años de estar en la plaza libertad ahora en exclusiva en el canal de la youtuber salvadoreña veamos que nos cuentan bueno chicos en exclusiva hoy tenemos al combo puro sabor tenemos aquí a orlando y a sus integrantes del combo vamos a platicar un momento con ellos sabemos que es bien difícil este agarrarlo porque ellos son un combo que le está más en la época navideña les tiene mucho trabajo pero vamos a platicar y vamos a empezar por orlando el representante del combo puro sabor correcto ok bienvenido a toda mi linda gente que está siempre pendiente del combo puro sabor dios me los bendiga a toda la gente de estados unidos de cadáver y toda la gente que los ve del mundo para nosotros un honor darle esta exclusiva a youtube salvadoreña que siempre está pendiente con nosotros en el combo y queremos representar a cada uno de nosotros de nuestros compañeros a don milo él es el director hoy el combo puro sabor buenas tardes gracias pues pues soy integrante del combo puro sabor y pues gracias aquí a la youtube salvadoreña que nos da esta oportunidad también de estar aquí reunidos pues pues es muy gusto y saluditos a todos los que nos ven y qué es lo que di ahí el instrumento que toca mi instrumento es trompeta 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 es lo que toca y hoy tenemos la bueno un saludo para todos los que están conectados en todas partes del mundo muchas bendiciones que pasen un feliz año soy el timbaletero del combo puro sabor verdad soy el que le pone le pone el sazón a la cumbia ahí estamos siempre dándoles la exclusiva a la youtube que siempre está pendiente de nosotros mucha 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 bendición para todos los que están conectados para ella también y aquí estamos siempre a disfrutar de un agazón que nos han regalado bendiciones para todos feliz año hoy vamos a este lado muy buenas tardes a todos los agilitos todos los que están bien yo estoy agradecido con la youtuber salvadoreña pues que siempre está con el combo puro sabor mi nombre es el cides y un poco el bajo o la chanchona muchos la conocen estamos gracias un saludo para toda mi linda gente que nos ve desde el extranjero y desde el mundo desde todas las partes del mundo bendiciones combo puro sabor estamos acá mi nombre es Juliarevalo yo toco las congas y soy el vocalista y aquí estamos con mucha alegría gracias a youtuber salvadoreña por invitarnos en esta hora y estamos acá todos con el combo puro sabor nosotros estamos acá bueno ya que ellos se presentaron vamos a platicar un ratito con ellos sabemos que también ellos van para un evento este orlando que nos puedes contar tu del combo cuando nació el combo bueno vaya mire el combo nació hace como dos años el combo puro sabor no somos los integrantes que lo fundamos pero él él sí es un pionero de ellos pero como representantes nosotros estamos esperando poco a poco y los acoplando como un combo bien organizado no sé si las demás personas lo han visto pero él sí es de los fundadores de ahí los demás los hemos agregado lastimosamente don tito no puede estar aquí porque está enfermo del estómago dice entonces las disculpas del caso porque no pudo asistir pero sí él es uno de los fundadores hace dos años que iniciaron con el combo puro sabor puro sabor este sabemos de que bueno yo en mi caso yo les digo el combo todos los combos son buenos en la plaza pero el combo puro sabor tiene eso de que tocan cumbia merengue salsa sabemos que también dice porque hay gente que les pide canciones y dicen ustedes que todavía están en arreglos verdad? porque no es fácil no es fácil montarlas porque hay que acoplarlas y esto es lo que nosotros vemos a veces le están pidiendo pero dicen cuesta porque eso que vayan bien coordinados de que no haya falla y aunque hay veces salen unas cositas ahí verdad? pero es de todo es en vivo y todo lo que ustedes hacen no estamos hablando de que ellos cantan con pistas no que es en vivo y ustedes lo pueden venir a ver aquí a la plaza de libertad este Orlando cuéntanos que es lo que han tenido ustedes en estos dos años para estar juntos algún problema que los haya querido desorganizar? desorganizar? vaya mire problemas siempre hay siempre en los trabajos siempre tiene que ver desigualdades con las personas pero siempre vamos para adelante el combo siempre vamos enfocado en mantener la base que estemos bien estables todos psicológicamente si uno se está tambaleando hay que jalarle la pitilla y tratar de enderezarlo porque la mayoría de combos del parque libertad siempre 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 no tiene la organización que deben tener pero el combo puro sabor en eso se caracteriza en la forma de vestirlo de llegar a con los instrumentos bien bonitos estar peinado los zapatos bien lustraditos por eso los que los ponemos las pilas en ese campo y también en la en la forma de las canciones en la forma es diferente el toque no es como no sé cómo se lo puede explicar como que el ritmo no es igual que los demás como el cabal más profesional y todos los miembros del combo puro sabor han tocado antes en orquestas o agrupación yo vengo de trabajar con varias agrupaciones yo igual también si vengo de tocar con orquestas y vengo de tocar con sonora los ritmos de sonora dinamita y todo eso entonces pero me gusta más la cosa del combo porque en el combo no conectando no andamos nada ya el cliente nos dice ustedes se ponen ahí y nos ponen y después nos ponen en la orilla de la piscina y vamos a la orilla de la piscina y la verdad es que siempre me ha gustado el combo también tenemos usted ya ha estado en otras agrupaciones si estado en combos pero de ahí en orquestas y solo en combos también me gusta como toca el instrumento de él si lo toca más cuando la esa que me gusta no me acuerdo como en la sanguessana parece que ese sonido que le dan no si me gusta el sabor a mi me gusta como tocan ustedes la verdad miren pero de verdad me alegro este orlando que ustedes me han dado esta exclusividad sabemos que dice bueno yo estaba preguntando que si ya habían tenido otra entrevista me estaban diciendo que no y eso porque digo yo porque no si ya ha habido unas pequeñas entrevistas pero no como como sentarlos a platicar con usted ya se le hemos dado a usted porque usted se ha demostrado con nosotros llega a bailar ahí con nosotros y se ha enfocado en grabar el grupo la mayoría de youtuberos con todo respeto lo que voy a decir no sé pero no trato ni de ofenderlos pero no se enfocan en grabar los grupos hoy usted llega a bailar se pone con nosotros y se ve algo bonito ven algo del grupo ya no se ven los bailarines también nosotros necesitamos que ese enfoque entonces hay para que miren el talento que tenemos entonces a nivel internacional gracias a dios gracias a ustedes nosotros somos reconocidos pero si es un honor que usted los diera a esa posibilidad de estar aquí voy a probar dijo voy a probar a ver si me quieren dar ahí la exclusiva y platicar un rato con ellos sabemos que el tiempo de ustedes es oro porque ustedes ya van en un combo bien ocupado y vamos a platicar un poquito un poquito un poquito no quería este tomar esto así platicar pero que es lo que les dicen que lo que les dicen sus familiares que ustedes sean de este combo tan famoso se sienten bien orgullosos porque es algo bien importante porque desempeñamos algo que a nosotros nos gusta y para ellos un honor a veces hasta lo llegan a ver ahí o veces llegan a bailar los mismos familiares de uno y por ejemplo también bastantes amigos que tenían que han estudiado conmigo hoy están afuera del país me dicen y orlando cómo estás ya tenían tiempo de no verte bien contento que nosotros estamos representando al salvador porque prácticamente nosotros representamos al salvador es un es un combo que ahí está una semilla que si lo cultivamos va a ser bien bonito las nuevas generaciones van a salir músicos de ahí bastante pero tenemos que cuidar eso bueno entonces aquí vamos con otro de los del combo puro sabor estamos con don julio él nos va a explicar porque estábamos hablando de esto detrás de cámara que ellos fueron los primeros que pusieron el precio de dos dólares la cumbia y tres dólares el merengue verdad este cuéntanos este don julio cómo fue esa decisión de cambiar el precio claro que sí mi linda gente que se encuentra en todo lugar del parte del planeta que nos ven aquí estamos julito harívalo para servirle con que el vocalista del combo puro sabor si para nosotros tener hasta donde nosotros estamos hemos tenido que pasar un proceso muy grande de lo cual el combo puro sabor fue fundado hace siete años aproximadamente pero el personal que estamos aquí ahorita que somos los miembros actuales del combo puro sabor que venimos de esta agrupación por cierto yo vengo de otro combo nosotros venimos de lo que le llamamos la hollada esa es la buena música aquellos que somos buenos músicos que nos están viendo pues este es la hollada lo que nosotros somos como verdad entonces aquí estamos pero vamos pasando un proceso en donde cuando nosotros llegamos hace dos años porque el combo puro sabor cuando nosotros llegamos pues prácticamente está desarmado el vocalista que estaba por él tenía antes como puro sabor formó otro combo y bajista se va para otro combo se hace desparció pero llegamos al apoyo de don tito lópez y apoyamos con este combo verdad pues aquí estamos pasamos un proceso que en donde prácticamente casi casi un año por ahí así cobrando un dólar por todas las canciones y mire para llegar a sacar 60 dólares para que no tocar por lo menos unos 10 dólares cada uno teníamos que atacar 60 canciones lo cual mi garganta se gritaba mucho pues tuvimos la necesidad de ver de cobrar eso y tomamos la decisión todos los compañeros de cobrar por lo menos a dos la cumbia y a tres el merengue claro estábamos muy sabedores que no nos iban a aceptar desde el principio porque éramos la primer el primer combo perdón de encobrar eso muchos nos hicieron chistes muchos no tuvieron fe en el proyecto que nosotros teníamos aquí orlando y yo porque fuimos los pioneros que hicimos eso incluso el día que nosotros íbamos a cambiar el precio ahí estuvimos parados pensando ya como va a reaccionar la gente como va a reaccionar todo es mil gracias a dios se nos acercó nada más nada menos que aquí youtuber salvadoreña un saludo para usted que gracias por darme esta invitación en esta entrevista y fue la primera en la que nos dio la la banalita la patadita de la buena suerte y mire qué bien porque hasta donde hoy estamos pues todos hemos sido aceptados con ese precio a tres la cumbia y a dos el merengue posiblemente estamos viendo si nosotros porque ya ve ustedes nosotros tenemos gasto de traje en gasto de instrumentos gasto de parqueo gasto de comida también se atendemos los cafecitos que me ayudan a mí también para estar activo cantando con aquel gran sabor que igual nos caracteriza como como puro sabor verdad así que ha sido un proceso muy larguito pero ahí hemos ido pasando gracias al apoyo de todos los que nos están viendo y que nos han aceptado el precio pues aquí vamos siempre haciendo lo mucho que podamos hacer para mejorar la música para que todos los que nos están viendo pues nos apoyen siempre muchas gracias aquí estamos con ese proyecto siempre y aquí estamos con un youtuber salvadoreña muchas gracias y muchas bendiciones abrazos hasta donde ustedes se encuentran gracias gracias Orlando cuéntenos un poquito de dónde viene todo porque nos estaba diciendo que él viene de lejos padre oh si, Milo y Alcides viene de Rosario del Moro por eso que nosotros a veces empezamos más tarde porque vienen desde lejos y algunos trabajan entonces quisiéramos iniciar más antes pero no podemos porque después de las cuatro ya ellos salen de sus otros trabajos para poder llegar a tocar a las cuatro y media que empezamos entonces por eso es yo vengo desde y lo pango él viene desde soy a pango y él viene de sanacinto junto también vienen de sanacinto pero por eso es que iniciamos un poquito más tarde para esperarlos a ellos para que salgan de su trabajo y si no han trabajado que se vengan desde su casa y de allí en la noche hice porque sabemos que usted tiene mojo ¿verdad? yo me imagino pero que también los dos aún también se arriesgan porque no pueden venir tan rápido corriendo porque tienen que tocar y siempre hay que tener precaución hay que equiparse ¿no? o sea como siempre mantenemos el orden de estar uniformado y eso es bien importante porque en los vídeos salimos bien cualquiera los quiere contratar por eso así es porque la imagen cuenta bastante bueno ya están aquí empezando ya los primeros o lo que quieren este hola hola algo este regálanos el número para contrataciones ahí ok si el número donde lo pueden contratar al congo es el 72637200 ahí yo les atenderé ahí le daríamos la información eso sí que hacemos la aclaración que en san salvador cobramos un precio y afuera de san salvador es por otro país por el transporte así como ya la gasolina y todo eso hay más viáticos es cierto bueno entonces seguimos con este vídeo aquí estamos con el que nos hace sufrir ¿por qué nos hace sufrir? porque le da esos timbales con todo ¿verdad? metenos un poquito una de las cosas que me caracterizo es por sacar ese dote que Dios me dio ese talento y la experiencia que tengo y tratar la manera de respetar a mis compañeros cuando estamos tocando porque hay momentos en los que yo me luzco y hay momentos en los que yo toco pero tengo que escucharlos a ellos como decía Julio Arevalo nosotros somos un combo bollero nos conocemos de años cuando Julito va cantando trato la manera de tocar lo más suave que pueda para que la música tenga gracia para que la música la escuche porque nosotros somos un combo acústico entonces no podemos abusar del instrumento no podemos hacer alucir mejor lo yo no, no puedo hacer eso porque somos un grupo somos una educación entonces hay que respetar los espacios de cada quien y eso es lo bonito en eso me caracterizo yo porque como decía aquí en la YouTube de salvadoreña cuando tocamos algunas cancioncitas yo me salgo del guacal y quisiera no parar de tocar quisiera no parar porque me agrada lo que hago me gusta y me gusta que el cliente le guste lo que yo hago también gracias a la YouTube salvadoreña que siempre está pendiente del combo puro sabor y gracias por esta linda banquete familiar rico gracias y el sabor de la comida ¿cómo dice? ¡puro sabor! bueno ya estamos aquí en la Plaza Libertad y si ustedes pueden ver ya están ellos a punto de tocar cuéntenos Julio ya estamos aquí mi linda gente buena de todo el mundo estamos acá en Combo Puro Sabor estamos iniciando ahorita gracias a la YouTube salvadoreña que nos ha dado la oportunidad de darnos a dirigir hacia toda la teleaudiencia que nos está viendo sobre este canal les doy muchas bendiciones aquí estamos ya para servir bueno como les dijimos conocimos la historia de cada uno de ellos y ahora vamos a arrancar lo vamos a ver en acción claro que sí así que le vamos a dar el mejor sabor del Parque Libertad el Combo Puro Sabor el sabor de la cumbia y arrancamos con esto y la youtuber salvadoreña también se va a unir a bailar con ellos así que arrancamos El Combo Puro Sabor ¡Gracias! 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 Estamos viendo lo que ustedes viven cada noche, cada tarde y ya 10 noches. Hay veces cuando no tienen evento ustedes se van tipo 7, 8 de la noche. Correcto, tipo 7, 8 de la noche nos vamos a veces. Y ahorita ya casi nos vamos, el combo, porque vamos a unas fiestas privadas. Pero siempre venimos a alegrar a nuestra gente de El Salvador. Vamos a seguir disfrutando lo que es la música del combo, puro sabor. ¡Gracias! 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 conocimos del combo puro sabor ya ahorita ya terminaron porque van a otro evento pero esto es lo que se vive desde miércoles jueves viernes sábado y domingo el combo puro sabor lo vamos a encontrar aquí en la plaza libertad si ustedes ven conocimos un poquito de su trayectoria cuántos años tienen y todos los miebros del combo puro sabor así que gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo espero les haya gustado la entrevista con un combo puro sabor